En el municipio de Chinandega se llevará a cabo en los próximos días una velada lírica cultural Rubén Darío en el Divino Imperio de la Música. Esta se realiza con el fin de recaudar fondos para proyectos sociales en nuestro departamento. Pues ahí está mi misión, mi sueño con el gran apoyo del profesor Héctor Darío Pastora, Movimiento Mundial de Ariano, quien me ha ayudado para promover estas ideas, a promover esta misión. El CD representa precisamente eso, el legado. Poemas de Rubén Darío, diez de ellos musicalizados magistralmente por el gran maestro Luis Abraham Delgadillo. Es un estilo clásico, no es un estilo que se haya hecho ya en muchas ocasiones, muy buenos artistas, etc. Pero es una cosa diferente, es una cosa única realmente. Nunca he escuchado nada como esto. El álbum de donde extraje estas canciones fue un regalo que me hizo a mí el maestro Luis Abraham Delgadillo. Cuando yo atendí la escuela que él fundó en Managua, antes de partir al extranjero a la edad de 18 años. Entonces pues es algo que llevo muy dentro de mí, es un legado que quiero promocionar, que quiero para el futuro más que todo. El profesor Héctor Pastora Dariano de corazón participará en la velada. Así que yo en el acto de mañana voy a expresar una cronología, una historia de mis tres encuentros con la ciudad de Chinandega. 1993, 1994 y 1995, culminando con la apoteósica traída de la madre de Rubén Darío. Otra impresión muy grande que está venida con don Octavio Orochena, el tenor lírico, que le va a explicar la dimensión y repercusión y las consecuencias triunfantes en el ámbito cultural de nuestra misión. La actividad se llevará a cabo en el Teatro Rodrigo Callejas.